La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y en 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 la gloria de Dios Gloria, 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 gloria Desaparecerá Tristarán Y en la gloria de Dios En la gloria de Dios Solo, solo la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria de Dios Ven, ven a la gloria de Dios Gloria, gloria de Dios